Con la participación del reconocido director técnico colombiano Jorge Luis Pinto, la Universidad del Magdalena le dio la bienvenida a la primera corte de la especialización en entrenamiento deportivo, programa que ingresó a la oferta académica en este 2024. Bellísimo, sobre todo por el proyecto del rector con base a estos programas que ha diseñado y que está ejecutando. Me parece que eso es fantástico para el deporte, me sorprendió, sinceramente lo digo y lo voy a decir por todas partes. Brillante el desarrollo que ha tenido la universidad en estos años y bueno, toda su proyección. Junto al entrenador santandereano estuvo como invitado especial el investigador en biomecánica del deporte, José Acero Jauregui. Los dos participaron del conversatorio Procesos, Experiencias, Investigación y Ciencia en el entrenamiento deportivo en el que interactuaron con el público. Es una visión muy grande que no solamente participa de un grupo de investigadores que nace de una facultad, sino que eso viene desde arriba, viene desde un rector muy visionario que hace que todo esto suceda. La especialización en entrenamiento deportivo tiene como objetivo cumplir con los intereses que demanda el territorio en los campos del entrenamiento, la metodología, planeación, preparación físico-atlética de deportistas y gestión desde la investigación deportiva aplicada en la formación y la academia. Sí, los sueños se cumplen y sobre todo aquí en los universitarios en Magdalena, gracias al rector Pablo Vera Salazar con su visión de llevar adelante este programa. Es un penso académico demasiado importante. El rector Pablo Vera Salazar lo visionó y se hizo realidad. Primer programa de posgrado en el entrenamiento deportivo en la historia del Magdalena de Santa Marta. A través de la academia queremos construir la región que queremos. Es el camino que tiene que recoger de la mano de ustedes. Ustedes son los que van a llevar este legado más allá. Está la infraestructura del centro de alto rendimiento, están los programas de formación desde los técnicos laborales, el tecnólogo, el profesional, la especialización y seguramente ya empezaremos a trabajar en la maestría. Aún más incluyente e innovadora.